Sagitario, ¿sabes qué? Estás tratando de endulzar las situaciones. Te estás yendo por la tangente y no es que se presenten algunas cosas que no habías visto, es que no las has querido ver, si eres del signo de Sagitario, porque estás tratando de endulzar o poner algunas excusas con los comportamientos de los demás o cómo te han tratado últimamente si se trata de amor. Así que para Sagitario te están diciendo, ¿sabes qué? Por más que tengas algún contacto o alguna situación con otras almas en la parte de pareja, lo que te están diciendo Sagitario es que debes trabajar el desapego, porque hay cosas que no puedes seguir tolerando. Tienes que cortar karmas, hilos, ciclos y bucles destructivos con parejas tóxicas. Estás conectado con ese rayo rojo, por ende le debes decir al Arcángel Uriel, manifiesta la verdad en mi vida y manifiesta el verdadero amor. El Salmo para ti, Salmo 132. Salmo 132, Sagitario, y recibirás un hermoso mensaje del cielo. Salmo 132, Sagitario, y recibirás un hermoso mensaje del cielo.